Al más insignia patriota camagüeyano, Ignacio Ramón. Los camagüeyanos que representarán a la provincia en el V Congreso Pioneril fueron abanderados en el Salón de Protocolo Nicolás Guillén de la Plaza de la Revolución en la ciudad agramontina. Desde la Plaza de la Revolución, que perpetúa la memoria de ese insignia camagüeyano, que fue, es y será para todos los tiempos el Mayor General Ignacio Ramón Teiloinaz, ratificamos el compromiso de ser cada día mejores cubanos, mejores pioneros. La delegación de Camagüey llevará a la cita pioneril las preocupaciones de los más de 80.000 niños que cursan estudios en las primarias y secundarias de la provincia. Entre estas inquietudes están las que lleva el pionero Dayron Fernández. Los pioneros planteaban que los círculos de interés de palacio no estaban acordes con las propuestas que ellos traían con lo que ellos querían. Con eso se tomó como propuesta que los pioneros hablaran, por ejemplo, si varios niños querían estar en el círculo de medicina, había un padre médico que pudiera en algún tiempo de su horario ir a verlos y darle algún tipo de clase y charlar con ellos sobre el trabajo que ellos desempeñan. Otro de ellos querían visitar tarjas y lugares históricos. Desde Camagüey, Yuldis Márquez Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.